Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir Si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue Si en la mirada dura un vulgor, atravesando tanto dolor Yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir Me parece el signo alumbrar donde se muerde soledad En lo más hondo de esta quietud, donde ocultó la sangre y la luz Donde agoniza un ángel jordián y se nos pudre el agua y el pan Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción Canto, canto Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, canto No sé más qué hacer en esta tierra incendiada Sino cantar En lo invisible de la ciudad Donde se ocultan odio y verdad Donde las bocas, niño gris Corazón ámbulas tras de mí La infortunada noche en los crios Arrepentido nos olvidó Yo canto versos de furia y fe Pa' que me ayuden Pa' que me ayuden a estar de pie Canto, canto Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, canto No sé más qué hacer en esta tierra incendiada Sino cantar Canto, canto Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, canto Canto, canto Qué más vas a hacer con palabras deshabitadas Sino cantar Sino cantar Si no canta